Preceptiva poética, poesía, tristeza honda y ambición del alma, ¿cuándo te darás a todos? A todos, al príncipe y al paria, a todos, sin ritmo y sin palabras. Deshaced ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma, aventad las palabras, y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Más bajo, poetas, más bajo, hablad más bajo, no gritéis tanto, no lloréis tan alto, si para quejaros acercáis la bocina a vuestros labios, parecerá vuestro llanto como el de las plañideras, mercenario. Y si el verso, poetas cortesanos, si el verso como el hombre no fuese de cristal, sino de barro. Poeta, ni de tu corazón, ni de tu pensamiento, ni del horno divino de vulcano han salido tus alas. Entre todos los hombres las labraron, y entre todos los hombres en los huesos de tus costillas las hincaron. La mano más humilde te ha clavado un ensueño, una pluma de amor en el costado.